exacto y las personas que mira es que la chica tenían allá un bizcocho y no me lo habían dicho pero dianelis gracias mira mira el bizcocho que no tiene la arena gracias gracias bendiciones gracias bendiciones para ustedes también y lo voy a soplar de acá lo voy a soplar de acá a la una de las dos y a las tres mira gracias mi amor se está reinventando y me encanta esto doricel morales que tiene una boutique la que nos iba a donar la los trajes de quinceañera para para las 22 quinceañeras que íbamos a ser quinceañero ella cerró su boutique pero si tiene una se está reinventando y tiene una debido al cobit pero tiene una impresora con tarjetas en su casa subió el anuncio a las redes a ver en la respuesta de la gente comenzó a reinventarse con el negocio de id cars lo tenemos por ahí verdad la pueden conseguir en facebook realicen envíos por correo nombre del negocio hay de cars pr hay de carpe y el número de teléfono es 787 908 70 37 eso es mira los hay de cars así que me encanta doricel morales y muchas gracias eso es vamos para un abrazo mi gente de puerto rico gana aquí javi la amor felicitando en su primer aniversario para mí es un honor un privilegio y gigante ser parte de ustedes quiero felicitar muy especialmente adolfo tibero alex dj ellos son dos personas que se han bajado tanto ustedes ni se imaginan todas las luchas que pasaron esas personas y estar donde están ahora es porque de verdad lo merecen